El PP, si gobierna en España a partir de 2012, suprimirá o privatizará los 4.000 entes, públicos, organismos que están creados en el conjunto de las administraciones de España. Pues bien, eso afecta y mucho a la ciudad de Salamanca y que después exija al PP, a su candidato, al señor Mañueco, que en esto no puede ser una cosa y la contraria, que a ser posible hoy, si se atreve ante los medios de comunicación, clarifique con quién está. El Ayuntamiento de Salamanca tiene en estos momentos cinco organismos o entes que pueden asimilarse a esa promesa del señor Rajoy, lo de ser privatizados o hacerlos desaparecer. No deja de ser, cuanto menos elocuente, que los cinco hayan sido creados en el Ayuntamiento de Salamanca bajo gobiernos del Partido Popular. Está el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación y el Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo. También hay dos fundaciones, que es la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes. Y hay una sociedad con capital 100% municipal, que es la Sociedad Turismo y Comunicación de Salamanca. Pues bien, la gestión de estos organismos es trascendental para la ciudad de Salamanca. Ahí se gestiona la recaudación de impuestos, se gestiona el suelo municipal y las viviendas, se gestiona la cultura, se gestiona la educación y se gestiona el turismo. Y se gestiona bajo estas fórmulas porque el Partido Popular de Salamanca así lo ha querido. Casi 11.000 millones de pesetas han sido destinados por parte del Ayuntamiento de su presupuesto a estos cinco entes. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante, que no se puede despachar diciendo que si el PP gana en España serán suprimidos o privatizados. Ante esta circunstancia no se le puede tomar el pelo a los ciudadanos. El PP que crea estos organismos y estas entes en los ayuntamientos no puede decir que después si gana en España los va a suprimir. Porque también es una falta absoluta de respeto a las personas que han estado gestionando por este partido en los últimos años, especialmente a los dos alcaldes, a Fernando Fernández de Troconiz y a Julián Lanzarote. Y por eso, esta misma mañana, el señor Mañueco tiene una obligación. Tiene la obligación de decir si está con el señor Rajoy o si está con el PP de Salamanca. En las corrientes, en las reales, en las de capital, el total.